y la madre este para el fondo eh... esto a veces me confunde tanto vamos a experimentar soltamente se van acá yo me veo como oscura o suicho tronco 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 o no? o no? tronco si te pido tengo sed, me voy a tomar una cerveza y vuelvo tronco tronco lo que tengo que... o no? suyo que es una cerveza y lo que está en la cerveza ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!